Diferencias siempre hay en los equipos, no todos juegan de la misma manera. Canadá tenía sus cosas, Chile tiene las suyas y siempre jugamos y decimos que nuestro equipo juega también en función de cómo le podemos hacer daño al rival. En eso estamos. Seguramente buscaremos las posibilidades que mejor se adapte para ganar el partido, pero son dos rivales que juegan bastante diferente y hemos tomado nuestros recaudos. No lo vi todavía y ya está, ya dije lo que tenía que decir y creo que tiempo pasado, ahora hay que adaptarse a lo que hay y no mucho más porque no quiero tampoco incidir en ese aspecto. Todo es igual para todos y ya está, pero no lo vi todavía. Se habló demasiado. Bueno, el equipo está bien y estamos en base también a lo que te propone el rival. El otro día Canadá nos presionó bien y nos hizo un partido incómodo y nos adaptamos a eso y corregimos y pudimos mejorar nuestra performance del primer tiempo. No sabría decirte a qué nivel estamos, pero siempre intentamos, a lo que el partido nos propone, mejorarlo y esa es siempre la idea. Valoramos partido a partido. Hay veces que se puede hacer mejor o peor de jugar a cierto nivel, pero sí que el equipo siempre está, de alguna manera responde a las expectativas de cada partido. ¿Estás satisfecho? No queda nada. Como el mundial, que somos campeón en el mundo, lo que dije el otro día en la rueda de prensa, dije que eso ya pasó y el fútbol tiene estas cosas. Sigue, 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 la rueda, la pelota no para y absolutamente nada. El estadio que se va a jugar, todo lo otro ya es historia. No tiene mucho sentido volver atrás. Bueno, mañana es un partido de fútbol, como me parece que a lo mejor estamos ya poniéndolo demasiado en alerta roja. Es un partido de fútbol que hemos jugado muchos de estas características y no creo que sea diferente a otros. Jugamos como tenemos que jugar y como se afronta el partido. Tenemos, los jugadores saben que hay unos límites que no se pueden pasar. Hay que hacerse responsables en cierto momento y no podemos dejar al equipo en inferioridad numérica. Pero eso no quita que si el partido se pone, bueno, el caso como pasó con Holanda, otros partidos, nosotros en ese caso no podemos no afrontar el partido. Se juega como se presenta, digamos. Y lo que sí, evidente que hay unos límites que no se pueden pasar. Porque no está bueno dejar al equipo con 10 jugadores porque eso es, sabemos todo lo que implica. Así que bueno, hay que afrontar el partido como se dé.